Es increíble que todavía a estas alturas la rubiola y el sarampión sigan mermando la vida de nuestros niños. Apóyanos. Este domingo lucharemos contra estos dos males. Este domingo, si tienes unos niños, niños e hijos que están entre edades de 2 y 5 años, tráelos. Este domingo vamos a vencer al sarampión y la rubiola. Lo vamos a hacer contigo. Lo vamos a hacer.